Cuando comencé a ver este micrófono, dije yo, eso lo quiero ver, lo quiero escuchar y luego de unos días ya está el micrófono TULAMIC en mis manos. ¿Qué tan potente es, según lo que oferta en la página comercial, pues, que puedes hacer uso en cualquier momento de este juguetito cuando tienes una idea creativa? ¿Qué hay de cierto con aquello? Pues, vamos a verlo. En este video solamente vamos a hacer un revisado de lo que tenemos en la caja y cómo viene el micrófono TULAMIC. Vamos a comenzar abriendo la caja y de primera vista vamos a ver el micrófono de entrada a entrada. Vamos a apartarlo hacia un lado para más adelante revisarlo. En la parte de abajo lo que vamos a observar es el cable y más arribita tenemos un adaptador que nos permite conectar nuestro micrófono o colocarlo en un trípode normal y de esa forma lo podemos enganchar fácilmente con su adaptador. Aquí ya lo estamos viendo en todo su esplendor, el micrófono, el cual, si lo revisamos ahora por el lado derecho frente a mi boca, estamos observando que tiene una salida de auricular. A su vez, esa salida de auricular dicen que nos permite conectar un micrófono corbatero y eso lo vamos a probar más adelante. Más abajo, volumen de subida, volumen de bajada de grabación, pausa, que a su vez sirve de rec ese botón, stop, play o pausa también nos sirve en la parte de abajo cuando estamos monitoreando que grabamos y más abajo tenemos encendido y apagado. Si nos vamos a la parte izquierda del micrófono, recuerden que el micrófono está frente a mi boca, así que del lado izquierdo encontraríamos volumen de ganancia, menos volumen de ganancia, adelante, atrás, mute, noise cancel, o sea, cancelación de ruido y más abajito tengo la opción del ovni direccional, activarlo o desactivarlo. En la parte de atrás observamos la conexión tipo USB que nos permite cargar nuestro dispositivo. La batería tiene una duración de 12 horas, un espacio de 8 GB en memoria interna. Por la parte de al frente pues vemos el logotipo de Tula y tenemos dos LEDs, uno que nos está indicando en verde y nos pica naranja rojo cuando elevamos mucho la voz y en la parte izquierda es cuando nos dice estamos conectados o no estamos conectados. Es un juguetito completamente pequeño, muy pesadito. Nosotros la idea que cuando comencemos a hacer la prueba es que nos rinda como un micrófono así, como el que tenemos adentro, un micrófono de estudio, porque ese micrófono está por 350, este está por 200 dólares. Así que se nos hace de mucha ilusión poderlo escuchar a ver qué tal suena. ¿Quieres tú también escucharlo? No te pierdas el próximo video. Hoy simplemente hemos hecho el revisado del Tula Mic.